Así que, bueno... Aprovecho a pasar el chivo, si me permites... ¿A quién tenés hoy? A ver... Yo aprovecho una cosa, vamos a hacer algo. Vos pasás el chivo y después yo te voy a pasar un mensajito que dejaron en nuestras... No en nuestras redes, sino que encima dejaron en el... En el buzón del... ¿Cómo es? En el buzón de la aplicación. Dale, pero una consulta. Resulta. Yo no puedo escuchar los auriculares hablando con usted porque no estoy escuchando. No tengo el famoso retorno yo. Mirá, en realidad lo que tendrías que hacer es ir a la aplicación, poner la aplicación. Yo te doy 10 segundos para que vayas y la abras y escuchás el mensaje. Pero primero lo primero, aprovecho y paso el chivo y agradecerte a vos, Julito, por el aire. Y a toda la gente que está del otro lado, escuchando a Atardecido y a todos los colegas. A Polanco que nos explicó la diferencia entre The Strangers y Destroyers. Así que el querido Polanco, a la manzanita podrida también ahí. Vamos a estar hablando, charlando hoy a la medianoche. En realidad el programa se llama Medianoche en vivo, pero hoy vamos a las 10 de la noche, a mi horario especial. 10 de la noche vamos a estar hablando con Bárbara Bernardi, actriz nacida en Argentina que actualmente reside en la ciudad de Nueva York. Sus inicios en el arte, su gran pasión por el teatro musical, su paso por The American Academy of Dramatic Art. Todo esto y mucho más a partir de las 10 de la noche en medianoche en vivo, arroba JP Fiacci con las mejores entrevistas nocturnas. Y mañana aprovecho y paso el chivo ya que te va a encantar, es una entrevista que te va a fascinar. El Escuchela de Campodónico, muy buena. Muy bueno, muy bien. En una época iba a ser el jugador del pueblo porque se iba a poner todas las camisetas del ascenso. 21 camisetas de San Diego Mario Campodónico, una persona muy humilde, un crack como el pájaro Marclay cuando lo entrevisté la semana pasada. Mañana va a haber doble transmisión de entrevistas, doble programa con dos entrevistas que la van a romper. ¿A qué hora la primera? Para los amantes del fútbol, la primera va a ser a partir de las 7 de la tarde. Vamos a estar charlando con Nicolás Castro, con Nico Castro, exjugador de Sarmiento, de Junín, que estuvo disputando la final con Arsenal. Les convirtió un gol de tiro libre, una gran zurda, un único caso que actualmente juega en San Martín de Tucumán, que es uno de los equipos que en la semana hubo marchas de los hinchas tucumanos, ya que quieren ascender por decreto. ¿Te acordás todo esto que te había dicho de que hay equipos de la B que estaban por ascender, que eran San Martín de Tucumán y Atlanta, con el nuevo cambio de AFA y de la Liga Profesional? Iban a tener problemas porque querían anular los ascensos y empezar a rocher el año que viene. Bueno, este muchacho, Nicolás Castro, es de la localidad de Rancho, nacido en Rancho, cerca de mi pueblo de Lomo Verde. Actualmente está en San Martín de Tucumán, es titular de ese gran equipo tucumano, que tiene mucha gente atrás. Así que vamos a estar charlando de fútbol mano a mano, de sus inicios en el deporte, de su presente y de su futuro, porque se le dense el contrato ahora en junio y no sabe si le van a renovar o no. Así que a partir de las 7, mano a mano con Nico Castro. Y a la noche, a las 12 de la noche, a la medianoche, en vivo, medianoche en vivo, el trato fuerte. Bien, perfecto. Y el plato fuerte es con Lucio Barril, un sexólogo, el que va a estar hablando de lo que pasa con el sexo en la cuarentena y los beneficios de practicar sexo y, digamos, de los problemas que esto trae en cuarentena con las personas. Que no tienen obviamente una pareja, o es que no tienen a alguien. Sí, ¿como quién? Y no sé, acá el que mejor está es Colango, que está en pareja. Está bien, claro, obvio. Escuchame. Bueno, entonces, a las 7 y a las... Con Nico Castro. Con Nico Castro. ¿Y a las...? 12 de la noche, mañana, con Lucio Barril, sexólogo, y hoy a las 10 de la noche, en horario especial, con Bárbara Bernardi, actriz argentina, residente en los Estados Unidos. El sexólogo no tiene fondo, ¿eh? Porque es barril sin fondo. Cuac. Cuac, cuac. Muy bien, Julito. Estuve rápido, estuve rápido, ¿viste? A pesar de estar así medio alérgico, estuve rápido. Pero bueno, nada. Te pongo los papelitos en los bolsillos y decir yupi nada. Yupi. Claro, escúchame. Bueno, prende la aplicación. Sí, dame unos segunditos, igual. Igual, unos 10 segundos más o menos. Bueno, ya te saludo, así pongo la radio, querido. Bueno, dale. Agradecido, Juan Piti, por toda la info. Muchísimas gracias. Te voy a dar una tarea, ¿puede ser? Bueno. Te voy a dar una tarea, y así con esto cerramos. Quiero saber cómo va la Liga de Corea del Sur. ¿Cómo no? ¿Cómo no para la próxima? Con pronunciación y todo, ¿eh? Usted me quiere matar, ¿no? Se rían de mí, la gente. No, si usted tiene buena pronunciación. Si le sale bien el alemán, el Leipzig le sale bien, el Moktajlava le sale bien. Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, ese. ¿Cómo se llama? El Jarta, el Jarta Berlín. El Jarta Berlín. El Jarta Berlín. Bueno. Juan P, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Vale, abrazo, ¿eh? Abrazo a vos y a toda la audiencia de atardecidos. Dale, dale. Abrazo, nos vemos. Escuchá la aplicación, dale. Bueno, ahí está. Ahí cerró la comunicación, Juan Pablo. Y a nosotros nos llegó este, este mensaje a nuestro buzón de, de, ¿cómo es? A nuestro buzón de la aplicación, ¿eh? Y quiero, quiero compartirlo con todos ustedes, ¿eh? Después de esto creo que no hay vuelta. Así que, espero que se escuche bien. A ver. A ver. Eduardo seguramente va a estar grabando esto. Subimos un poco el volumen, ¿eh? Ahí está. Subimos el volumen y le damos play a este mensaje, que es para Juan Pablo Fiaschi. Hola, buenas tardes. Quería enviar un saludo para Juan Pablo Fiaschi, el periodista que ahora va a estar en vivo desde la llamada. Sí, seguramente va a reconocer mi voz. Así que le mando un gran saludo y acá su fan número uno. O sea, su fan número uno, aclaró, ¿eh? Aclaró, más claro imposible, hizo, digamos, en la jerga, polleril, marcó la cancha, digamos, ¿no? Su fan número uno, para, para, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería enviar un saludo para Juan Pablo Fiaschi. Bueno. El periodista que ahora va a estar en vivo desde la llamada. Sí, seguramente va a reconocer mi voz. Así que le mando un gran saludo y acá su fan número uno. Muy bien. Me gustaría saber quién es, porque encima, no obstante, nuestro operador le preguntó quién es. Gracias por tu mensaje, cómo es tu nombre, así te saludamos. Y acá dice, es anónimo. Juan Pablo Fiaschi va a saber quién soy. Todo muy, todo así como muy, ¿no? Ya están los mensajes. Hay más mensajes, a ver. Hay más mensajes. Hola, buenas tardes. Quería enviar un saludo para Juan Pablo Fiaschi. Es el mismo. El periodista que ahora va a estar en vivo desde la llamada. Sí. Seguramente va a reconocer mi voz. Mirá vos. Le mando un gran saludo y acá su fan número uno. Su fan número uno. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje. A no ser que le haya pagado. Juan Pablo haya puesto un dinero ahí para decir, dejá mensaje a nombre mío y listo. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Y... Pará, pará, pará. Porque esto se merece una canción. Esto se merece una canción. No puede ser esto. A ver, pará. Una canción, a ver. Pará. Yo voy a buscar una canción. Pará, pará. Yo voy a buscar una canción y con esto... Y con esto... Cerramos. ¿Eh? A ver. Yo creo que esta canción amerita... Perdón, ¿eh? Esta canción amerita... Acá está. Yo creo que esta canción amerita, ¿eh? Amerita este saludo. Creo, ¿no? De repente. A ver, Juanpi. Si te ponés las pilas, Juanpi, ¿eh? ¿Eh? Ponete las pilas, Juanpi, con esta canción. ¿Eh? Escuchá, ¿eh? Dedicado... Canción dedicada a Juan Pablo Fiasquí. Y encima queda grabado esto, ¿eh? Así que... Esto queda grabado... Lo que yo siento... Escuchá, no, 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 no. Esta canción... 5.17 de la tarde... No esperábamos cerrar esto, ¿sí? La verdad que... Escuchá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Todo bien. Todo bien. Todo bien. La salud... Perfecta. Esto... Esta canción... Es para vos, Juanpi. ¿Eh? Primera vez que la conozco. Bien. ¿Cómo puede ser que Polanco se esté perdiendo esto? Claro. Igual... Edu, lo tenés grabado, me imagino, ¿eh? Me imagino que lo tenés grabado, Edu. Así que, bueno, nada. La fan de... La fan de... Yo quiero... A ver, si la fan de Juan Pablo Fiaschi está escuchando esto, por favor, que mande otro mensaje mañana. ¿Eh? Que mande otro mensaje mañana, por favor. Y nos vamos con esto. Nos vamos con esto. Nos vamos con esto, porque creo que Fiaschi se lo merece. No hay tiempo para saber si hay un amor ideal. ¡Ja, ja, 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 ja! A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser que solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Vamos